bienvenidos a la jornada número 8 de la liga 89 este le tengo pendientes la tabla de clasificación la verdad es que todavía no nos la entregan y la verdad es que yo ni me acuerdo cómo vamos entonces eso la vamos a poner ya cuando completó todas mis jornadas pendientes la vamos a poner la voy a poner en el último vídeo que subamos esta vez vamos contra charly 05 me parece que es de twitch es primer de twitch entonces vamos a ver cómo nos va incorporaciones nuevas tenemos en bapé player of the month pues harry kane creo que ya lo habían visto por ahí y este y nada más a no y por el otro lado spence que es bastante bastante bueno entonces vamos a ver cómo nos funciona este equipo que este en un partido en amistoso a ver si no meto tantos postes ya ven que yo con los postes tengo este una una relación bastante bastante especial vamos a poder a ver si podemos sacar los tres puntos y éste con la noche regales a muchas de ganas para despegarnos un poquito de la de la media tabla y es un poquito más para arriba teníamos en bapé y es gol en bapé anotando el primer gol luego luego al minuto 3 este pues empezamos bastante bien vamos a ver que nos podemos despegar más en el marcador y ya están tranquilos para el segundo tiempo a ver si uno más de messi 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 ese play of the moon de messi también rinde bastante ya y ahí ya y que si la tienes no la vas a fallar ya ir muy bien mira hubiera estado mejor todos empezado con ya ir y no con gordon pero me apendeje la misma en la mismita de me hizo la mismita no la pueden aplicar por tercera vez no la pueden aplicar por tercera vez uff que bárbaro y con di maría la gente como culpa de maría de barbaridad no puedes marcar penal de eso no puedes marcar penal en serio que esto de los amistosos es horrible es horrible es horrible que marcan penales de algo que no existen estupidez en serio en serio que lo de los regates de di maría es una estupidez completa de los juro que es una grandísima estupidez con lo que no lo soporto queda poco tiempo me va a costar me va a costar uy que lástima que lástima no llegó así es esto y pues sin nada más que decir la verdad es que jugamos desastrosamente jugamos muy mal en defensa jugamos demasiado mal en defensa así pasa y así se va aprendiendo pero bueno una derrota vamos a ver si nos podemos componer en las demás jornadas que me hace falta pero este pues muchas gracias muchas gracias a las personas que ven que se suscriben este ya saben que estamos en facebook los martes y viernes y sábado y este en twitch casi todos los días a las 8 de la noche cuídense mucho que estén bien y este nos vemos chinga wey que ganas que ganas de perder wey 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 que ganas de